Jersey Sea es algo maravilloso. Me siento como en casa, es lo que quiero decir. El primer día aquí en Jersey Sea, cuando entré, no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando. Aunque mi mamá estuvo allí, yo y ella estábamos de la nada. No entendíamos nada. Con la ayuda de todos allí, me entendí. Quiero empezar un negocio para ayudar a mis padres y a mi hermano en el futuro, porque como mis padres me han ayudado mucho. ¡Gracias!